¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, Horacio. Y bueno, dentro de este plantel CETI 154, ¿cuáles son las especialidades que los chicos pueden encontrar? Son tres especialidades que tienen opción para poder elegir administración de recursos humanos, mantenimiento automotriz y la especialidad de preparación de alimentos y bebidas. Y bueno, dentro de estas especialidades, ¿cuáles son las facilidades con las que cuenta cada especialidad? No sé, ¿talleres o algo que los chicos puedan practicar? Cuenta cada una de las especialidades con su respectivo taller. En el área de mantenimiento, realmente es un taller de mantenimiento, no es como un laboratorio para hacer prácticas. Está equipado especialmente para que los chicos hagan sus prácticas y desempeñen sus competencias profesionales, que les va a ayudar a entrar al campo laboral. En el área de preparación de alimentos y bebidas, se encuentran con laboratorios especializados, de acuerdo a las materias que lleven a los módulos, para que ellos obtengan las competencias que van a desarrollar. Y en la parte de recursos humanos, contamos con cuatro laboratorios de cómputo para que se lleven a cabo sus prácticas. Y bueno, dentro de esta facilidad que ustedes le brindan a los chicos, que es el tener las oportunidades y los espacios para que no solamente ellos tomen lo que es la teoría, sino que realmente tomen esa facilidad de practicar un poco lo que es llevar a cabo al realizar esa especialidad. Claro, es importante que los jóvenes estén desarrollando dentro de este campo de prácticas. De ahí la importancia que ellos pueden hacer sus prácticas profesionales y servicio social a la par, que es, si bien es cierto, si ellos conjuntan estos momentos con el perfil que están estudiando, seguramente al cabo de los tres años, aparte de salir con certificado, obtienen ya un año de experiencia laboral, que creo que es muy importante en la actualidad. Bueno, entonces, dentro de las especialidades que manejan, los chicos tienen que realizar el servicio y, bueno, y las prácticas, ¿verdad? Es correcto. Sí, es importante señalar que los jóvenes, al ingresar al 754, es un sistema equivalente. Por un lado, obtienen el certificado de bachillerato, que les puede ayudar a concluir unos estudios, ingresar a nivel de licenciatura. Y por otro lado, ellos se pueden titular, pueden obtener su cédula profesional, su título, que si bien es cierto, no pudieran incursionar para el área de la universidad, pues bien, pueden entrar dentro del campo laboral. Y esa es una facilidad muy buena para los chicos, para los estudiantes, ya que, por ejemplo, hoy en día, bueno, la cuestión de buscar empleo, a veces no solamente te piden el certificado o ciertas cosas, sino te piden, como dice, estudiar el título y la cédula. Y bueno, qué mejor, chicos, que aparte de que si ustedes quieren seguir estudiando el siguiente nivel profesional, también decidan tener este documento que es bachillerato tecnológico. Así es, así es. Bachillerato tecnológico, con la cédula y, bueno, su título, que sería algo más y un plus para ustedes, ¿verdad? Claro, fíjate, además que resaltar esta parte, el certificado es algo que nos hemos encontrado con los jóvenes que nos visitan. De repente, ellos piensan que al ser un CETIS y que es una carrera de bachillerato, pudieran truncar sus estudios. No es plenamente que el certificado tiene la misma validez que tiene cualquier otro educación de media superior. Y bien es cierto, solamente resaltar esa parte, hoy día los jóvenes productivos, a través de los módulos que se llevan, se les entrega una carta de competencia en cada módulo. Si ellos obtienen las cartas de competencia con un mínimo del promedio de ocho, se titulan de manera automática. No tienen que hacer otra parte más. No es la única modalidad. Seguramente habrá quien tenga cuatro o tres competencias y tendrá que hacer una tesis o, si bien es cierto, después de tres años pueden titularse por experiencia laboral. Bueno, ya lo escucharon, Horacio, hay muchas posibilidades y, bueno, oportunidades para que ustedes puedan obtener esta titulación. Y claro, bueno, qué mejor que ustedes manteniendo un buen nivel y un buen promedio dentro de este nivel de estudios y dentro del 754, se puedan titular y de mayor facilidad para ustedes manteniendo el promedio, ¿verdad? Claro. Claro que ustedes van a aprender y sea mucho más fácil para ustedes. Y, bueno, platícanos un poquito más acerca de lo que tiene el CETIS 154. ¿Tienen algunas otras actividades? Claro. Mira, contamos con dos turnos, matutino, vespertino. Desde luego el matutino inicia a las siete de la mañana y concluimos a las dos. Y el turno vespertino a partir de las dos a las nueve. Si bien es cierto, pues algo que es importante es ver la calidad educativa que va a recibir el joven. No todo se enfoca ahí, retomaré el tema más adelante, pero la parte que sigue es para decirles a los jóvenes que no solamente se queden con la idea de que voy a estudiar en la escuela. Hay actividades culturales, deportivas, tenemos una cancha que se está remodelando hoy día para que hagan sus funciones. El plantel no está limitado a que fuera de la escuela se hagan actividades deportivas en comunidad con la delegación, con otros espacios que nos permitan tener ese trabajo de vinculación para que los jóvenes tengan otras áreas de oportunidades. Bueno, y qué mejor para que los chicos se sientan más a gusto, ¿verdad? Más agradable dentro del espacio que ellos también a veces toman como su segunda casa, ¿no? Porque parte del día los chicos estamos en la escuela y, bueno, posteriormente al trabajo, las personas que ya trabajan, pues ustedes saben que otra parte del día de nosotros que elaboramos es el trabajo y otra parte nuestro hogar, ¿verdad? Claro. Bueno, chicos, Horacio nos trae unas fotos, las cuales vamos a compartirles ahorita. Si no las pueden poner en pantalla, por favor, para que veamos y nos expliques un poquito acerca de ello. Mire, es la biblioteca que tenemos el día de hoy, seguimos con un acervo bibliográfico que, bueno, pues si bien es cierto o no, ya no los jóvenes quieren estar ahí, pero nosotros hacemos círculos de lectura para seguir fomentando esa parte. Les pedimos a los profesores que hagan uso de este acervo para que no sea obsoleto como tal. La tecnología hoy día ha avanzado, sin embargo, contamos con esta parte. Estamos viendo una fotografía del taller de mantenimiento, los jóvenes están practicando directamente con piezas, con herramientas, no quedan solamente en la teoría, queda más allá de eso con las experiencias que van obteniendo los jóvenes. Reiteraba, es un taller como tal, está distribuido por áreas, en un momento pueden estar dos grupos dentro del taller, pero cada quien su área, de acuerdo al módulo que esté estudiando en este momento. Este es el área de cafetería, donde los jóvenes pueden comer sus alimentos. Quiero compartirte que es una cafetería, no es la habitual de una tiendita con productos comerciales. Es un alimento sano, donde se cuida esa parte. Este es un laboratorio de cómputo, donde los jóvenes pueden incorporarse a utilizar todas las tecnologías, no solamente en el área de las TIC, sino cualquier otra materia que sea de manera transversal sus conocimientos, ellos pueden hacer uso de estas herramientas. Contamos con cuatro laboratorios, los cuatro son con internet, no tendríamos como problema para ello. Bueno, aquí estamos un poquito de lado, pero ese es el andamio que tenemos, donde los jóvenes se trabaja con un programa que se llama Constrúyete, que trabaja muy particularmente con las habilidades socioemocionales. Es uno de los edificios que tiene el mayor número de alumnos de las aulas, que podemos ver, está la cafetería también, tenemos nuestra área verde, que pues tenemos hincapié a que tenemos que mantener áreas verdes en estas zonas, para que los jóvenes puedan tener ese acceso. En la cafetería, pues es la que vemos al fondo, donde ellos pueden hacer uso sin mayor problema. Este es otro de los edificios, quiero resaltar nuevamente las áreas verdes, que seguimos contando con ellas, seguimos al pie, no podemos perdernos esta área verde, que para ellos es muy grande. Esa es la explanada, esta explanada nos sirve para las reuniones, para hacer ceremonias, quiero compartirles que seguimos haciendo ceremonia cívica, todavía no pasa de esto para ello. Y bueno, pues este es nuestro logo, finalmente, y nuestro nombre que traemos del plantel, el 754. Y es la espalda del taller, del área de mantenimiento. Importante para nosotros que cuando lleguen, se vea de frente a quién estamos. Esta es una conferencia que se tuvo en uno de los AVPs que tenemos. El AVP es un espacio que se le da a los jóvenes. AVP como tal es aprendizaje basado en proyectos, donde ellos presentan sus trabajos finales después de cada semestre. Durante el semestre, trabajan de manera transversal con algunas materias. Al término de cada semestre, se hace una feria de AVP, para que ellos puedan presentar sus proyectos en cada uno de los momentos que se tienen. Este también, si no me recuerdas, es un momento donde presentaron un proyecto los jóvenes de TICS, en compañía de la materia de matemáticas. Un poquito de estadística. Este es el área de la biblioteca. Estamos en una reunión ahí con los compañeros, que también nos sirve. Quizás no se alcance a ver, también hay una foto, pero el área de la biblioteca cuenta con 14 computadores, donde los jóvenes también pueden hacer uso de ellas. Y este es el equipo de trabajo que tenemos con todos los administrativos y los docentes. Que bien es cierto, te puedo compartir que eso fue una sesión de fotos que tuvimos en el plantel, para que tomaran estas evidencias para el nuevo modelo educativo 2018. Entonces, te puedo compartir que estamos dentro de ese documento, con varias fotografías que se tomaron ahí. Entonces, orgullosos de pertenecer a este documento. Yo creo que es algo muy bueno para todos los chicos que acabamos de ver todo lo que nos indicaste, nos mostraste. Y creo que este, el CETI 154, cuenta con una amplia gama de área verde, de espacio para hacer ceremonias, de laboratorios. Y bueno, muchas, muchas herramientas que la verdad para esta etapa los chicos necesitan mucho, ¿verdad? Así es. Bueno, dentro de todo lo que es el CETI 154, ¿manejan alguna modalidad para las personas que, por ejemplo, no han concluido su estudio de esta etapa, y ustedes les brindan la facilidad para que puedan concluirla? Por el momento, solamente estamos trabajando el sistema escolarizado. Bueno, jóvenes que vienen ahí, sé que algunos planteles hermanos trabajan con la parte de autoplanado, pero en nuestro caso, solamente tenemos el escolarizado. Bueno, ya escuchamos a Horacio, y bueno, muchas gracias por compartirnos lo que nos dijiste el día de hoy. Y bueno, algo que tú le gustes decir a la comunidad, a los chicos del tercer año que están por salir, no solamente de la comunidad de escuelas secundarias técnicas, sino también a todas las personas que puedan ver este programa, del por qué CETI 154 es la mejor opción para, bueno, para ellos y para ustedes. Ok, te comparto tres puntos muy rápidos. Estamos en el padrón de buena calidad, antes llamado Sistema Nacional de Bachillerato, que es un sistema de calidad que se le brinda a los jóvenes para ello. Dos, somos centro de registro. Yo les pediría que lo tomen muy en cuenta para que se puedan registrar ahora que viene ya la parte de hacer su mejor elección para que podamos tener nosotros ahí a ustedes jóvenes. Y algo importante, tenemos un sistema de mensajería utilizando las tecnologías para notificar al padre una vez que entra el joven con su credencial, pasa su credencial, se le envía un mensaje en ese momento al joven de que el joven, el alumno está entrando, así como salida. O si en un momento tenemos el interés de poder tener una comunicación cercana con el padre y la familia, utilizamos este sistema, porque para nosotros es fundamental trabajar con los padres de familia en esta etapa de los jóvenes. Si bien es cierto, las modalidades van cambiando, pero denos la oportunidad, pueden visitar el plantel cuando ustedes gusten, estamos abiertos para que nos visiten. Y no olviden, reitero que somos centro de registro. Y bueno, ya escuchamos a Horacio que tienen otra modalidad, que creo que eso es algo muy bueno para los padres de familia hoy en día, que siempre queremos y procuramos de que nuestros hijos estén bien y bueno, tengan la mejor opción y la mejor educación, no solamente en esta etapa, sino en todas las etapas escolares. Muchas gracias Horacio por habernos acompañado el día de hoy. Yo me despido, no te despegues y seguimos con más programas en esta serie de CETIS aquí en EGES TV. Y recuerda que EGES TV aprendiendo. EGES TV EGES TV